Un mensajero que tenía un moral muy pequeño y le entregaron una gran cantidad de sobres con cartas para repartir. El hombre como pudo las guardó todas y con dificultad cerró el maletín, ya ni siquiera cabía un alfiler en aquella maleta. Cuando se disponía a salir a repartir las cartas, su jefe le llamó y le pidió guardar un sobre más. Pero este sobre tenía la particularidad de que era de esos donde meten los cheques chimbos esos de vamos a darle plata al metro, vamos a darle plata a la educación de esos grandototes y lo tenía que meter. Populistas, cheque populista. Ya no cabía un maletín en el sobre y mucho menos un sobre en el maletín. Así que dobló como pudo este gran sobre, abrió un poquitico con mucho cuidado el maletín y logró meter el gigante sobre. Y esto nos deja una enseñanza, mis queridos callejeros. Si lo abres con delicadeza, cabe doblada por aquí. Los invito a comprar mi libro, el man es un vivo por la compra del libro. Recuerden que estoy encimando el libro que se llama 50 formas diferentes de echarle arroz a un salero. Positivísimo. Yo escucho la calle, la calle.